Esto es precioso. ¿Aquí es donde empezó tu orden? Empezó hace miles de años, pero aquí fue donde renació. ¿Con el tipo que dijiste? ¿Altair? Altair Ibn Laaja. Nos fortaleció y luego nos liberó. Vio la locura de mantener un castillo así. Era un símbolo de arrogancia que llamaba la atención de nuestros enemigos. ¿Y la necesidad de capuches amenazadoras? ¿También fue idea suya? Antes mencionaste un credo. ¿Cuál es? Nada es verdad. Todo está permitido. Eso es bastante cínico. Lo sería si fuera una doctrina. Pero es una mera observación de la naturaleza de la realidad. Decir que nada es verdad supone darse cuenta de que los cimientos de la sociedad son frágiles y que debemos ser los pastores de nuestra propia civilización. Decir que todo está permitido es comprender que somos los arquitectos de nuestros actos y que debemos vivir con las consecuencias, ya sean gloriosas o trágicas. ¿Lamentas tu decisión de vivir tanto tiempo como asesino? No recuerdo haber tomado esa decisión. Esta vida me eligió a mí. Durante tres décadas he servido a la memoria de mi padre y mis hermanos y luchado por aquellos que han sufrido el dolor de la injusticia. No lamento esos años, pero ha llegado el momento de vivir por mí y dejarlos de lado. Dejar todo esto. Entonces déjalo. Todo irá bien. Ok, ya puedo hablar, ¿verdad? Hola, Jesús. Vimos de nuevo el capítulo. Al parecer no sé si es el final final o el capítulo 18. Así que, bueno, también les vamos a averiguarlo si vamos ya a acabar. Estamos en la secuencia 9, si no me equivoco. Ok. Ya le contamos lo que está pasando por nosotros. Ya le contamos que nuestro padre era uno de un asesino. También, este... Bueno, le contó muchas cosas de esto, de esta organización. Así que, bueno, ya sabe todo. Ya le explicamos por qué hacíamos allá y así. Bueno, vamos a seguir a Sofía. Y, pues, bueno, el capítulo pasado lo que hicimos... Lo que pasó es que Yusuf murió lamentablemente protegiendo a Sofía, que le pedimos. Y después nos engañaron que estaba disfrazada de Sofía. Ok, va a caminar solo. Y, pues, bueno. Este... Ya después rescatamos a Sofía, que la iban a... Ya saben. Si no saben de qué hablo, pues vayan a ver el capítulo pasado. Que es lo que hicimos. Y, pues, bueno, vamos a averiguar. ¿Qué pasa? Ok, si no saben de qué está pasando ahorita las nuevas. Vayan a ver el principio de ese script para que le entiendan la historia. Ya que el primero, bueno, para mí fue un poquito aburrido. Pero, pues, entendemos un poquito de la historia de Altair y, pues, muchas cosas que pasaron. Así que vayan a verlo. Ahí está en la descripción. Ahí están todos los videos, todas las series que he hecho. Ahorita los dejé para el lab. Próximamente, pues, ya puede que suba los otros juegos que ya había mencionado. Pero, puede. Un futuro, unos años, no sé. Ok. Ah, ok. Si son ruedas. Pero faltan un chingo, ¿no? El final del camino. ¿Para qué acaba? Ok. Usa las llaves demasiado para terminar el puzzle y abrir. Ok. Sobre todo, conocimiento. Altair fue un hombre profundo y un escritor prolífico. Construyó este lugar para guardar toda su sabiduría. Vio muchas cosas en su vida. Descubrió muchos secretos, tanto inquietantes como extraños. Conocimientos que llevarían a meros mortales a la locura. ¿Eso no te preocupa? Sofía. Ya deberías saberlo. No soy un mero mortal. Ok, estoy... Estoy viendo cómo resolver este puzzle. Mantener. Obtener pista. No, no, no. Vamos a hacerlo nosotros mismos. No. Obviamente hay que acomodarlos. A ver, a ver, a ver. Eh, que... Ok. Ok, este... Va acá. Sí. Este no va ahí. Tampoco ahí. Acá, acá, acá. Yes. Ok. Falta... Otra posición. Es que están muy extrañas. Ok, creo que este no va aquí. A ver, vamos a dejarlo ahí tantito. Quiero ver si este va acá. No. No, 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 no. Está raro, eh. Ok. A ver, este... Obviamente va acá. Esos diagramas parecen constelaciones. Etio, Capricornio, el águila, Sagitario. Quizá las llaves pertenezcan a alguna de ellas. De lo que estoy viendo. Tío, o sea, por eso puse modo visión. Tienes cinco llaves. Así que encajarán en una constelación con solo cinco estrellas, ¿no? Solo cinco estrellas. Vale, al parecer este... No va aquí. Ninguna. Siento que este va... No, no, no. No encaja. Está bien extraño, eh. Este... Debe de para arriba. A ver, estoy viendo cómo pasar esta parte. Estas dos están muy fáciles, pero... Hay unas que no encajan. El nombre Altair significa águila en la lengua de los asesinos de Masyaf. Y la estrella más brillante de la constelación del águila también se llama Altair. Su presencia en la puerta no puede ser coincidencia. A ver, dame una pista de ese. ¿No dejaría Altair alguna pista? Algo que quizás... Ah, gira a la izquierda. Ah, sí los puedo ver, ok. Estaba viendo cómo moverlos, estas cosas. Ok, ok, ok. Entonces, ok, perfecto. El águila. Este obviamente va acá. Ok, estaba viendo... Ok. Este va ahí. Y este va al revés. Ok, van el águila a todo. No, pensé que no se podía mover. Perfecto. Eso pretendo. Lo que tramamos, mi amor. Eh, pues Sofía sí se preocupa por nosotros, cabrones. Ok. Respiré el puzzle. Ok, lo que dijo ahorita esta Sofía... Hablaba del águila. Obviamente, Altair significaba el del águila. Entonces, como vi que se podía mover... Pues estaba viendo si se podía mover o no. Pero no lo movía. Pero sí se podía mover. Ok. Esta parte del juego no lo hago yo. Lo hace él solo. O sea, sí lo muevo ahorita. Pero cuando va a prender las antorchas... Lo hace él solo. Ok, aquí ya lo puedo mover yo solito. Ok. 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 Vaya. Me di cuenta que hay un cuerpo en medio. Hay muchas sillas. Otra llave. Altair. Otra llave. Ok. Vamos a ver otro recuerdo de Altair. Yo pensaba que eran nada más cinco llaves. Pero hay una sexta. Ok. ¿Te ocupaste de mis libros? Sí. Enviamos algunos a los Polo. El resto vendrá conmigo a Alejandría. Bien. Muy bien. Padre. No lo entiendo. ¿Por qué construir una biblioteca... Si no pretendías conservar tus libros? Debes irte. Cuando regrese los mongoles, no debe quedar nadie aquí. ¿Mongoles? Entiendo. Es una cámara acorazada. No una biblioteca. Debe permanecer oculta, Darim. Lejos de manos codiciosas. Al menos hasta que transmita el secreto que contiene. ¿Qué secreto? Vete. Reúnete con tu familia. Oh. Y vive bien. ¿Cuánto hay de bueno en mí? Empezó contigo, padre. Altair es bien pechudo. Y eso que me aburrió el primer juego. Bueno. Sí me aburrió un poco. Porque tuvimos que recorrer todo el mundo. Para poder ir al siguiente objetivo. Y así. Una gran sabiduría conlleva un gran dolor. Quien aumenta su saber, aumenta su pesar. ¿Qué es lo que te cuenta? Dime, ¿qué ves? Lo mismo. Extrañas visiones y mensajes. De quienes nos precedieron. De su ascenso y de su caída. No puedo creer. ¿Pero qué será de nosotros, Altair? ¿De nuestra familia? ¿Qué dice el fruto? ¿Quiénes son los que nos precedieron? ¿Qué les trajo aquí? Aquí, llegar al fondo. La verdad que tengo mi mano acá es que no es necesario mover la cámara. Pero es mi deber, María. Es un recuerdo de Altair, de... María. Si te preguntan, di que mande el fruto muy lejos. Diles que lo envíe a Chipre o Zipango. O que lo lance al fondo del mar. Diles lo que sea con tal de mantenerlos lejos de aquí. No deben hallar el fruto. Hasta aquí, el momento justo. No es necesario. Los libros. ¿Por qué? Como había dicho Altair. Bueno, su hijo le había dicho. Que este no es una biblioteca. Sino es un... Un lugar muy vacío. Para que no encuentren el fruto. O sea, el fruto está allá atrás. O sea... Vaya. Al parecer... Ese fue el último momento de Altair. Por razón es el único. O sea, aparte su hijo ya... Se veía viejo. Pero Altair ya es muy anciano. Entonces... Exacto. ¿Te imaginas que diga el nombre de Erzio? No creo. Y así volvemos... A la normalidad. Ok, ya sabemos dónde está el fruto. Espero que no dure poco. Porque si no me voy a emputar. Y el capítulo pasado sí duró bastante. Ya que... Quería dejarlo hasta la persecución. Pero dije... No, vamos a terminar la persecución. Ok, vamos acá. No está abierto. ¡Oh, sí es cierto! Hay un cofre. Ya había oído antes tu nombre, Desmond. Hace mucho tiempo. Y ahora persiste en mi mente. Como la imagen de un viejo sueño. Ignoro dónde te encuentras... O de qué medios te vales para oírme. Pero sé que me escuchas. He llevado la mejor vida que me ha sido posible. Sin saber su fin. Pero atraído como una bolilla a una luna lejana. Y aquí, al fin, descubro una extraña verdad. Que soy un mero conducto para un mensaje que escapa a mi entendimiento. ¿Quiénes somos? ¿Quién ha hecho que compartamos así nuestras historias? Hablar a través de los siglos. Quizá tú llegues a responder todas las preguntas que he formulado. Quizá seas tú quien haga que todo este sufrimiento merezca al fin la pena. Ahora. Escucha. ¿Me estás oyendo, cifra? ¿Puedes verme? Ah, aquí estás. Bien. Extraño lugar, este nexo del tiempo. No estoy acostumbrado a los cálculos. Eso siempre ha sido de la esfera de Minerva. Veo que aún tienes muchas preguntas. ¿Quiénes éramos? ¿Qué fue de nosotros? ¿Qué es lo que queremos de ti? Exacto. Tendrás tus respuestas. Solo escucha y voy a decirte cómo. Tanto antes como después del fin quisimos salvar el mundo. Construimos criptas en las cuales trabajar, cada una dedicada a un método de salvación distinto. Se emplazaron bajo tierra para evitar las guerras de la superficie y también como precaución, por si fracasaban nuestros esfuerzos. El saber de todas las criptas se transmitía a un único lugar. Era nuestro deber, el mío, el de Minerva y Juno, recoger muestras y organizarlo todo. Elegimos aquellas soluciones que parecían más prometedoras y nos dedicamos con devoción a probar sus posibilidades. Probamos seis consecutivas a cuál más esperanzadora que la anterior. Ninguna funcionó. Y el mundo tocó a su fin. Ninguna funcionó. Si, si, de cada juego había un personaje diferente. El portico estaba en la otra, el de la izquierda. Ahorita nos tocó este. Yo creo que, pues bueno. Eh, qué carajos. Vamos a ver lo que pasó o qué. Ok, no se escucha porque se quité la música, obviamente. Es por eso. No sé si se acuerdan que al principio del juego. Eh, se le quité la música. No sé si se escucha el sonido y todo eso. Pero no sé, no creo que, no quiero resgarme con la música. Así que bueno. Bueno. Vale, nos están enseñando lo que pasó con ellos. Oh. Ok. Ay, ya me confundí un poco. Sí, me confundí ahí. O sea. Ahorita nos están demostrando que, cuál es su propósito de ellos. Cómo fue, cómo terminaron ahí. Pero bueno, ya estamos viendo lo que está pasando. La tierra tembló durante días. Las llamas ardieron durante semanas. Cuando la ceniza se asentó, quedaba menos de 10.000 de tú. De tu especie. Y menos aún de la nuestra, pero seguimos adelante. Juntos para reconstruir, para renovar. O, escucha, debes dirigirte allí a donde tanto trabajamos. Trabajamos y perdimos toda, toma mis palabras. Pásalas de tu cabeza a tus manos. Así es como te librarás camino. No, pero te advierto, muchas cosas siguen en permanente cambio. Ignoro cómo va a acabar todo. Ni en mi tiempo, ni en el tuyo. En el actual que estamos. Ok. Espera, sus constantes vitales se estabilizan. Algo está pasando. Se, se está moviendo. Desmond, ¿puedes oírme? Hijo. Sobrón. What? ¿Cómo que hijo? Sé que tenemos que hacer. ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ok. No sé qué vaya a pasar después. No, no puedo parar esto. Ok, gente. Ok, este sí es el final de Assassin's Creed Revelation. No sé qué vaya a pasar. No sé si tiene que ver con la continuación del Assassin's Creed 3. No sé la verdad. Pero tenemos que hacer algo aquí aparte. Vaya. El final sí me confundió un poco. Pero al parecer, Desmond ya sabe qué tiene que hacer. Ya sabe cuál es su propósito estar ahí. Y pues, lamentablemente, me tristece que hayamos perdido a Lucy. Ya tenía Desmond algo con Lucy. O sea, ya se veía muy claro que querían andar. Pero, pues, si no saben de qué hablo, vayan a ver todas las sagas de Assassin's Creed que he subido. Que es el primero, el Assassin's Creed 2. Después de la Assassin's Creed Brotherhood. Y al último, Assassin's Creed Revelation. No sé qué vaya a pasar. Así que... Bueno, sí duró bastante lo que quería que durara. Bueno, bueno, gente. Espero que les haya gustado el video de hoy. Eso sí fue. Denle me gusta. Suscríbanse. Atirle a la campanita para que nos vemos en los videos. Y nos vemos el día martes. No sé qué día pueda subir el video. Así que... Bueno, déjenme ver si puedo. ¿Puedo adelantar esto? No. No puedo adelantar nada. Vale, gente. Así que... Me despido. Bye. No. 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 No.